La inspección de tránsito lamenta informar el fallecimiento de dos personas a causa de dos accidentes de tránsito que se presentaron la madrugada de hoy domingo de Ramos, en el cual, pues, hubieron en uno de ellos también personas lesionadas. El primer accidente fue ocurrido en la vía Barranca Bermeja Centro Copetol, a la altura del restaurante El Llanero, en el cual perdió la vida el señor Álvaro Javier Cano Franco a causa de este accidente, resultando herido el pasajero que llevaba y también resultaron heridas la conductora de la motocicleta y su acompañante. Del otro accidente que se presentó en la altura del barrio La Independencia, 1 de mayo, de Sina Caliente, 52A con carrera 34H, en el cual una persona falleció a consecuencia del accidente de tránsito, la motocicleta de placas DJI 77A, la cual, como en el caso anterior, se encontraba indocumentado, no aportaba los documentos de identidad, no aportaba los documentos de la motocicleta, colisiona con un árbol. Se están manejando varias hipótesis dentro de este accidente. Habría que esperar también los resultados que determine medicina legal al momento de la necropsia, pero las situaciones que siempre se han presentado y que siempre el tránsito ha hecho salvedad y ha hecho las recomendaciones, el cumplimiento de las normas de tránsito, el cumplimiento y respeto a las señales de tránsito, a los semáforos, cargar y portar en todo momento su documentación vigente, tanto personal como de los vehículos, para en caso de cualquier situación, no estar en este tipo de situación en la que se encuentra viviendo la familia de estas personas.